Sintra, que ayer tuvo elecciones y su actual intendente, Enrique Méndez Paz, ha sido reelecto por cuatro años más y ya mismo lo tenemos en línea, lo vamos a saludar. Enrique, ¿cómo estás? Buenos días, Martín Alaniza aquí en Canal 20. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por este contacto. Contentos, después de una nueva jornada democrática en Sintra, con el respaldo de nuestra gente, ya trabajando para hacer la transición hacia un nuevo periodo. Bueno, felicitaciones en primer lugar, una victoria importante, con una diferencia que no es habitual en la localidad, porque históricamente siempre fueron pareja la disputa entre el peronismo y el radicalismo, a veces ganando el peronismo, a veces el radicalismo, pero en este caso una diferencia muy importante para ser unidos por Córdoba o no sé cómo era la denominación que tenían para estas elecciones allí en Sintra. Sí, nosotros tuvimos una denominación de fantasía que es Sintra Somos Todos, porque contamos entre los primeros cuatro candidatos a concejales, con gente de la UCR, del PRO, algunos más del peronismo provincial, otros con llegada y anclaje al peronismo nacional, pero como decís vos, la diferencia fue de las más importantes del retorno de la democracia hoy, la diferencia de 221 votos, nosotros teníamos algunos sondeos de 20 puntos de diferencia y creo que osciló por los 18 puntos, y es una diferencia que, bueno, habla también de una manifestación de los Sintrenses, a mí me había tocado recuperar el poder para el justicialismo Sintrenses hace cuatro años, pero por 44 votos de diferencia, y en este caso, por lo que hablamos y casi quintuplicando esa marca, estamos muy conformes con los guarismos. Sí, y la clave fue la gestión, ¿no? No hay ninguna duda que la gente evaluó la gestión de estos cuatro años y evidentemente ha sido buena porque el resultado de ayer es más que lo cuente, ¿no? Sin lugar a dudas que no solo en Sintra, ayer un espacio que conformamos un grupo de intendentes referenciados con Martín Gil, también se lograron triunfos importantes, con guarismos casi que diferenciales, ese histórico en Cruz Alta, en Laguna Larga, en Lozada, en tres otros circuitos no hubo contienda electoral, sino que se proclamaron las listas, es decir, me parece que se empieza a repetir un grupo de intendentes con gestiones distintivas, con mucho apoyo de Martín y de otros funcionarios, tanto provinciales como nacionales, porque en definitiva el voto cada vez más inteligente, la gente premia o castiga, revalida o no gestiones, y creo que en Sintra se han expresado a favor de lo que hemos hecho en los primeros tres años y medio de gestión. ¿Y qué es lo que falta de aquí en adelante? Hasta el 2027 tenés mucho tiempo, pero a la vez en la gestión no es tanto, ¿no? Porque se pasa bastante rápido. Sí, yo había hablado con un colega de que creo que lo más importante es que estos seis meses que tenemos de hoy a la finalización del primer mandato sean con tanto trabajo, con entusiasmo y perseverancia como hemos hecho los primeros. Son seis meses que vamos a gobernar de manera natural cuando estos 42 meses, 20 no lo pudimos hacer de esa forma debido a esa pandemia histórica inesperada. Entonces, tenemos que aprovechar seis meses, tenemos tres, cuatro frentes de obras abiertos, tenemos otros tres proyectos recientemente firmados con el gobierno nacional y creo que tenemos el gran desafío, antes que nada, de terminar este primer periodo, el 19-23, ordenado, consolidado en lo económico, con una muy buena transición. Mientras tanto, al final estaremos pensando en continuar o retocar nuestros equipos de gestión que han sido aprobados y que, lógicamente, hablan de que vamos por una buena senda. La expresión de los intenses hablan de que el equipo de gestión ha hecho bien las cosas, pero lógicamente será una continuidad con cambio y para los próximos cuatro años ir con este plan de trabajo que le presentamos a los intenses, que tiene mucho que ver con potenciar el parque industrial, uno de los 52 parques autorizados en Córdoba con un número de rempis, con un deseo ferviente y un trabajo estratégico para que lleguen empresas, mejorarlo con las obras intramuros, con un galpón ya gestionado en Nación para tener un centro de elaboración de alimentos, también para duplicar la casa de Sintra en Villa María, hoy en esa casa hay 13 jóvenes estudiando, y ya tenemos una grilla de 25, por lo que estamos buscando una segunda casa, sumándole el reglamento de convivencia, el reglamento académico, ir por el empleo formal a través de la relación con las empresas que tenemos de chanchos y lácteas en la región, tenemos una oficina de empleo que está trabajando fuertemente en la capacitación, en las escuelas de oficio, y creemos que eso va a mejorar el empleo formal, seguir mejorando servicios, pero sobre todo darle esa prioridad que expresamos a la producción, al ambiente, al empleo y a la educación. Intendente, y ahora vienen las elecciones provinciales y luego las nacionales. Generalmente los intendentes cuando separan las elecciones dicen, bueno, primero discutimos lo local, discutimos nuestra propia realidad, vamos a las elecciones, ganamos y después vemos lo que pasa a nivel provincial y a nivel nacional. Digo, ¿es lo mismo para Sintra que gobierne el justicialismo o la oposición a nivel provincial o a nivel nacional? ¿O cree que los alineamientos son fundamentales para luego poder cumplir con esas promesas en los próximos cuatro años? No, no es lo mismo quien gobierna, porque también hay sesgos ideológicos, hay miradas de cómo buscar el bienestar de nuestra gente, y también no es lo mismo porque estamos convencidos que la transformación de Sintra, esa que la gente ayer avaló, tiene que ver con los vínculos establecidos, como te contaba, con un enlace decisivo como Martín Gil, también con el gobierno de la provincia y con autoridades nacionales. Yo ayer ya pude hablar con el que a mi entender será el próximo gobernador de Córdoba, que es Martín Yarllora, tener su compromiso para el trabajo compartido, y también he recibido y he cruzado sectos con autoridades del gobierno actual de la nación, y estamos convencidos de que nosotros tenemos que tener la expertise para gestionar, más allá de quienes sean las autoridades, pero no tenemos duda que Martín Yarllora va a ser el gobernador de la provincia de Córdoba en un mes, y vamos a trabajar fuerte para eso, y tampoco tenemos dudas que ese espacio referenciado de Martín Gil le vamos a trabajar para que algún compañero del gobierno que actualmente esté en la nación pueda seguir conduciendo los destinos del país. Si algo de esto no ocurriera, porque sin lugar a dudas estamos en escenarios de paridad, estaremos siendo lo suficientemente inteligentes para poner por sobre todo las necesidades de nuestro pueblo, no poner por delante ninguna ideología, sino lo que la gente necesita, y estar golpeando las puertas que hagan falta, tantas veces como haga falta, para que la transformación de Sintra se consolide. Intendente, muchas gracias por esta charla con nosotros aquí en Canal 20, que tenga un buen día, y nuevamente felicitaciones por la gran victoria de la jornada de ayer. Gracias a vos, Martín, muy amable. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Allí pasaba el intendente electo y actual también de Sintra, Enrique Quico Méndez Paz, como es conocido allí en la localidad, con una gran victoria, en torno a 60 a 40% de los votos, mucha diferencia entre el justicialismo y el radicalismo.